Su empresa necesita seguridad y tranquilidad en todo momento. Ahora con seguridad de empresas de Claro Cloud, usted cuenta con una solución que protege su negocio de hackers, robos de contraseñas, espías, virus y spam. Una solución fácil de administrar, con todo el respaldo de McAfee. Monitoree las páginas de navegación, la conexión de Internet y asegure el número de computadores que usted desee. Desactive sitios no confiables y genere alertas. Evite que intrusos invadan sus equipos. Disponga de una consola de administración para el monitoreo remoto y generación de reportes. Evite el robo de contraseñas. Bloquee los correos no deseados, correos electrónicos masivos que no se han solicitado o marcado como seguros. Prevenga, detecte y elimine clonación de correos. Robo de contraseñas, espías, virus y spam. Protege aplicaciones como Outlook. Realice actualizaciones del sistema desde el panel de control, sin intervención de un tercero. Seguridad de empresas de Claro Cloud. La solución para manejar con toda tranquilidad sus negocios, las 24 horas del día. Para adquirir Claro Cloud, despejar dudas o consultar las tarifas, ingrese a nuestro portal www.clarocloud.com.do Llevamos tu negocio a la nube.